TeleShopee. ¡Ya me ya! Este sostén es increíble. Pero qué diferencia. Sin marcas, nada. Diseñado para brindar comodidad, soporte y estilo. No más marcas de gordura en la espalda, no más bultos en la parte alta. Simplemente un ajuste de levantamiento perfecto que se moldea a tu cuerpo, entregándote siempre la talla de copa ideal. Te verás más joven y estilizada instantáneamente. Me encanta. Asombroso. Pero qué diferencia. El secreto del Ginny Brahe está en la tela elasticada Everlast que se ajusta a la medida de cualquier talla y nunca pierde su forma. Además, la banda de levantamiento de amplia medida te entrega el soporte que necesitas sin enrollarse. ¡Ordena ahora! TeleShopee. ¡Ya me ya!